Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de unas figuras de una línea nueva de Transformers llamada RED Series y bueno, les voy a presentar imágenes de Arcee de Transformers Prime y de Cheetor de Bidsworth y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver una imagen doble de Arcee en su modo robot como ustedes pueden apreciar y bueno, vamos a pasar a la siguiente y acá una imagen doble de Cheetor de Bidsworth bueno y acá nuevamente otra imagen doble, la misma imagen doble de Cheetor acá podemos ver a Lenny, uno de los diseñadores de la Hasbro que estaba presentando a la figura de Arcee bueno y acá, al igual que Cheetor de Bidsworth, acá podemos ver a los diseñadores de Hasbro explicando esta figura y bueno, y obviamente mostrando la imagen doble de Arcee y acá podemos ver otra imagen doble de Cheetor de Bidsworth también en su modo robot y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao con esto